Traseros ¿Qué traseros pasearás? ¡Sanquidos por siempre! El día que mi trasero se volvió loco Hoy presentamos El Pompabote Oiga, señor maestro de la pista ¿Podemos hacerlo nosotros? ¡Por favor, señor! Ay, bueno ¡Lindo bigote! ¿Nos lleva con usted? Lo siento, chicos ¡No volvemos a venir! ¡Lindo bigote! Ya sabemos que no nos va a dar una vuelta Y que... De hecho, hay dos asientos disponibles No he terminado Pensamos que era bueno y que nos iba a dar una vuelta Claro Por favor, no me interrumpa ¿Y sabe qué? Mejor váyase de aquí Sí, llévese su lindo, lindo bigote Y váyase de aquí Son tres tipos diferentes Haciendo tres cosas maravillosas ¿Qué tienen que nosotros no? Trabajo, sentido común, un horario para bañarse ¡BIGOTES! ¿Cómo pude estar tan ciego? Necesitamos... ¡BIGOTES! ¡Ah, no! ¡BIGOTES! ¡Muy bien! ¡Es hora de hacer crecer los bigotes! ¿Y ahora qué? A esperar Para esto vine corriendo Estoy trabajando en una gran investigación Tal vez no escuchaste, Eleanor Nos va a crecer bigotes ¡Esto es muy serio! Sí, descubrí a varios traseros malvados Y todos vienen a Mabletown ¡Esto sí es importante! ¡Shh! No molestes a los bigotes Si te escuchan, van a crecer muy feos Y... esta es mi oportunidad ¡Adiós! ¿Qué le pasa? Le tiene envidia a los bigotes ¡Resultó! ¡Resultó! ¡Tengo bigote! ¿Qué te parece, Dus? ¡Es bigotáctico! ¿Y el mío? ¡Ese no es un bigote! ¡Es un bombagote! ¡Con bigotes como estos! ¡Podemos hacer todo lo que siempre hemos querido! ¡No! 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 Y luego me dejó volar su jet Y dijo que yo era el mejor piloto del mundo mundial De hecho, lo que dijo fue... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Guau! ¡A la gente le encantan nuestros bigotes! ¡Ah! Yo creo que es por a quién se parece ¿Crees que me veo como un anuncio? Tal vez del contorno Chicos, él es Jason Bomber ¡Es el trasero pop más popular de esta época! ¿Estás pensando lo que yo? ¡Sí! ¡Glase de Bayern! ¡Juguemos a Jason Bomber! ¡Juguemos a Jason Bomber! ¡Tengo traseros malvados que rastrear! ¡No! 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 ¡Esto es increíble! ¡Creo que alguien se llevó mi ropa interior! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Por favor, para atrás gente! ¡Te digo temas famosos de aquí! Disculpe, señor Bomber ¿Señor? ¿Quién dijo? ¡Ay, perdón! ¿Qué puedo hacer por usted, señor? ¡Queremos que cante en la fiesta de cumpleaños de Blanco Pomponio! ¡Ah! ¡Qué simpático! Por un segundo pensé que iba a decir que quería que cantara en la fiesta de cumpleaños de Blanco Pomponio ¿Y qué pasa si digo que no? ¿Y por qué dirías que no? ¡Ah! ¡Ahí estaré! ¡Sí! Finalmente descubrí por qué los traseros malvados vienen para acá ¡Es la...! ¡Y esta sorpresa de cumpleaños de Blanco Pomponio! ¿Qué? ¡No! ¡A este Bomber lo invitaron! ¡Pero no voy a ir! ¡Yo no canto para nada como Bomber! ¡Él canta horrible! ¡Vas a ir a esa fiesta! ¿Solo para eso tienes un pizarrón? ¡Se reunirán los traseros más malvados del mundo! ¡A todos lo invitaron, así que irá! ¡Tienes razón! ¡Tienes que ir! ¡El bigote te mostrará el camino! ¿Lo hará? No, es probable que usemos un mapa o tomemos un autobús ¡Pero al llegar ahí, el bigote te mostrará el camino! ¡Dulce madre de los traseros! ¡Bomber! ¡Llegaste! ¡No! ¡Digo, sí! ¡Espera! ¡Digo, creo que sí! ¡Pero no sé! ¡Ya llegué! ¡Tranquilo, amigo! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Nos descubrieron! ¡Mmm! ¡Salsa especial de hamburguesa cachetona! ¡Oye! ¡La estaba guardando para después! ¡Muy bien! ¡Actúa con naturalidad, Duz! ¡Por supuesto! ¡Estoy totalmente tranquilo! ¡No! ¡Me rindo! ¡Estoy viviendo una mentira! ¡Sorpresa! ¡No digan sorpresa! ¡Somos nosotros! ¡Y Jason Bomber! ¡Mira este lugar! ¡Un inodoro lleno de obsequios! ¡Ponle el trasero al humano! ¡Pompa, pompa, gato! ¿Será solo una fiesta de cumpleaños? No, estoy segura de que hay algo malvado cocinándose. ¡Pero las fiestas de cumpleaños hacen que Jason Bomber se ponga... ¡Relájate, amigo! ¡Guau! Dicen que los músicos son unas divas. ¡Me doyó! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Para mí? ¡Qué bueno! ¡Que se molestaron! ¡Santos traseros! ¡Si eres tú! ¿Puedes dedicarme a una canción, por favor? ¡Ah! ¡Esta noche no puedo! ¡Estoy muy enfermo! ¡No puedo cantaritis! ¡Estamos perdidos! ¡Es una pena! ¡Pero lo entiendo! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Siempre podemos obligarte a cantar! ¡Ah! ¡Probando! 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 ¡Ah! 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 ¿Y ahora cuál es el plan? ¡Algo, algo y algo y los bigotes salvan el día! ¡Ah! Lo hemos resuelto con menos. ¡Ah! ¡Espera! ¡Casi olvidamos la mejor parte! ¡Los fuegos artificiales! ¿Fuegos artificiales? ¡Hemos estado recolectando gases durante todo el año! ¡Y lo almacenamos dentro del volcán Traseronio! ¡Cuando Bumbrow termine su canción! ¡Kabum! ¡Mabel Town se convertirá en la ciudad del gas! ¡Feliz cumpleaños, jefe! ¡Es lo que siempre quise! ¡Ahora canta! ¡Tienes que cantar, Duz! ¡No te preocupes! ¡Tu hermoso bigote te guiará! ¡Sí! ¡Oh, nena! ¡Sí! ¡Oh, oh, nena! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Wow! Oye, eso no me lo esperaba. ¡Oh, sí! O, sí! ¡A ellos! ¡Estas son las fiestas que me gustan! ¡Toman esto! ¿Quieren más? ¡No! ¿Cómo se atrevieron a arruinar mi cumpleaños? ¡Relleno de pompalates! ¡Lo recordaron! ¡El volcán Trasidonio! ¡Rápido, Zack! ¡Inserta algo pequeño dentro del orificio para reiniciarlo! ¡No tengo ningún objeto así! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Todo menos eso! ¡Mi pompagote! ¡Funcionó! ¡Mi bigote! ¡No pude despedirme de él! ¡Es como si no hubieran aprendido nada! ¡Claro que aprendimos! ¡Los bigotes son una mala idea! ¡Sí! ¡Pero las barbas son increíbles! ¡Tú sí sabes! ¡Hoy les presentamos viaje al centro de la grieta en Mabel Town! ¡Ah! ¡Me llevo dos meses, pero finalmente terminé! ¡Una réplica perfecta de un pompasaurio de tres cachetes! ¡Regresamelo! ¡Es para mi colección! ¡Pero es el asiento de mi baño! ¡Oigan, chicos! ¡Cuidado! ¡Esto es súper... ...fágil! ¡Muy bien! ¡Una pirámide! ¡Malabarismo! ¡Pintura Lord! ¡Suspiro! ¿Será el momento para hornear un pompastel? ¡De verdad tú! ¡Lo necesito! ¡Ja! ¡No le pasó nada! ¡No, Lata! ¡Qué bonito pastel! ¡No puedo creer que se desinflará! ¿Estás seguro de que quieres salir de la casa con tus soldaditos de plomo? ¡Número uno! ¡Es una réplica exacta de la batalla de Tracerompeta! ¡Y dos! ¡Los pegué perfectamente! ¡No creo que los rompan! ¡Cállate! ¡Te atrapé! ¿Qué? Ya debí haber caído. Ordené un inodoro y debí estar cayendo en este lugar en este momento. ¡Se acabó! ¡Ya no soporto que ustedes dos se estén peleando! ¡Arruinan todo! ¡Todo! Yo creo que se está refiriendo a ti. ¡Dámelo! ¡Ven acá! ¡Tendré ese asiento! ¡No importa cuántas cosas de Zack tengamos que romper! Ustedes no saben cuánto trabajo me va a costar reparar todo esto. ¡Un segundo! Tengo una idea brillante. Y dos manos que están muy frías. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me quedé dormida? Puse el canal de la siesta. ¡Ay! ¿Quién está matando a un gato? Ese es Doos. Roncando. ¿Doos? ¡Ah! 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 ¡No es cierto! ¡Cómo que me gusta estar arriba! ¡Ya no tengo que caminar nunca más! ¡Eleanor, llévame por un helado! Queremos una explicación, Zack. Chicle bomba extraído de la selva. ¡Prohibieron ese chicle hace años! ¡Es la cosa más pegajosa del mundo! ¡Es una bomba muy pegajosa! ¡Bien! ¡Estamos pegados! ¡Ja, ja! ¿Y ahora qué? ¡Aprenderán a llevarse bien! Estoy harto de que mis mejores amigos se peleen durante las 24 horas del día. ¿23 horas al día? ¿Respetamos la hora del té? Quiero ser parte de un equipo, no de un semiequipucho de un par de neuróticos. Muy bien, Zack. ¿Estás consciente de que la única forma de despegarnos es con el polen de una orquídea albina? No, pero eso suena a una super gran aventura en equipo. ¿Dónde hay una? En las capas subterráneas de la grieta de Mabletown. Me parece que haremos espelelogía. Significa la exploración de cuevas. ¡Listos! ¡Eliaduz! ¡Duceanor! ¡Eliaduz! Ya se me ocurrirá. Me doy cuenta que hasta este momento se han llevado muy bien. ¡Vamos, Eleanor! ¡Que comience la aventura! ¡Esa es la actitud! ¡Mi izquierda, no la tuya! ¡No! ¡La tuya! ¡Saca! ¡Ya! ¡Es un trampolín que divertido! ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Sácanos de aquí! ¡Muy bien! ¡Es momento de encontrar la orquídea! ¡Tengo mucha hambre! ¡Algo huele pompástico aquí abajo! ¡Huele a llantas quemadas y a queso caducado! ¡No! 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 ¡Ay! ¡El aire es más apestoso aquí arriba! ¡Ay! ¡Le quita la diversión a pegar a dos personas en contra de su voluntad! ¡Deténganse! ¡Miren! ¡La orquídea albina! ¡No es que ustedes se la merezcan! ¡No! ¡¿Quién se atreve a molestar el descanso de la reina?! ¡Me va a pasar algo muy malo, ¿verdad? ¡Dos! ¡Eleanor! ¡Me podrían ayudar! ¡Ese trasero peludo atrapó a Zack! ¡Tenemos que salvarlo por aquí! ¡Por acá! Bueno, esta vez con más amor. ¡Hola, hola, Zack! ¿Cómo sabe mi nombre? ¡Soy la reina! ¡Yo sé todo! Y está escrito en tu ropa interior. ¡Qué linda casa! ¿Usted la decoró? ¡Silencio! ¡Es el momento de que estés preparado para... ¡No, no, 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 no! ¡Cocinando con la reina Glenda! ¿Qué dijo? ¡Así es, Zack! ¡Hoy eres el invitado de honor! ¡Así que ponte cómodo y relájate! Amigos, ¿una vez que rebanaron las zanahorias? ¡Esperé! ¿Usted es un monstruo subterráneo malvado y además chef? ¡Culpable! ¡Estamos en la televisión! ¡Y las cámaras! Todavía no estamos en televisión. ¡Estamos practicando! ¡Y Primo Marty va a vender el demo! ¡Serás un éxito, Glenda! ¡Un éxito! Por última vez. ¡Sígueme! Ok. Ok, esta vez yo te sigo. Entonces, cuando lo hayan marinado, dejen que la carne repose para que los músculos se suavicen. ¡Huele muy rico! ¿Qué cocina? Creí que nunca lo preguntarías. ¿Podría darme un poco cuando lo termine? No creo que eso sea posible, mi querido niño. ¿No hay suficiente para todos? ¿Al menos puedo probarlo? No estarás aquí para probar esto. ¿Por qué? ¿A dónde voy a ir? A mi estómago. ¿Y dónde queda? ¿Le molestaría mucho si gritó? No, creo que sería adecuado. Tienes razón. Es más sencillo cuando dejo que tú hagas todo el trabajo. ¡Tres hurras para la flojera! ¡Quip, quip! ¡Rápido! ¡Ya estamos cerca! ¡Esos monstruos! ¡Tienen a Zack! ¡Y están dándole un baño! ¡Rápido! ¿Quién se atreve a entrar en mi cocina? ¿Yo? Hola, Zack. ¿Qué están haciendo? Oye, somos nosotros. Ese no es mi mejor perfil. ¡Oh, Tushnavia ha regresado a guiarnos! ¿Qué? ¿De qué está hablando, señora? Ella piensa que somos sus deidades. Pero no lo somos. ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Tushnavia! ¡Y he vuelto para guiarlos! ¿No es lo que acabo de decir? ¡Ya están trabajando en equipo! ¡Deja de gritar! ¡Estás haciendo que el caldo se sale! ¿Cómo podemos complacerla, Tushinestad? ¡Liberen a mi amigo! ¡Hazme un sándwich! ¡Digo, libera a Zack! ¿Zack? ¿Cómo saben su nombre? ¡Lo tiene escrito en sus calzones! ¡Sus deseos son órdenes! ¡Gracias, amigos! ¡Zack, vámonos de aquí! ¡No! Todavía no. ¡Miren! ¡La gran Tushnavia también requiere de esa flor! ¡Por supuesto! ¡Sí! Bueno, les aseguro que aprendí mi lección. Cuando trabajamos juntos podemos engañar incluso a los traseros malos para que piensen que somos dioses. ¿Qué? ¡Impostores! Creo que es hora de patear traseros. ¿Es lo mejor que tienes? ¡Tengo más! ¡Un paciélago! ¡Este es un buen momento para huir! ¡Rápido! ¡Lleguemos a la superficie! ¡Ellos no toleran la luz! ¡Está muy alto! ¡Tengo una idea! ¡Eleanor! ¡Hazle cosquillas a la ceja de Doom! ¡Ay, por favor, no! ¡Hazlo! ¡Lo logramos! ¿Se atrevieron a engañarme? ¡Mucha luz! ¡Mucha luz! Aquí tienen amigos. Se lo ganaron. ¡No! ¡Ay! Me gustaba hacer un trasero alto. ¡Pues! ¡Se acabó tu sueño! ¿Qué? ¿Fue por su bien? ¡Y esto es por el tuyo! ¡Chicos! ¡Hay que discutirlo! ¡Buenísimo! Me siento como en los viejos tiempos. ¡Este sí es como un chicle pegajoso! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo!